Te has perdido quien soy Lo que estaba dispuesto a entregarte Te has perdido quien es La mujer que ahora tienes delante Como suena mi voz Una tarde de abril y levante No me hiciste el amor Cada vez que era tuya mi sangre Como respiro, como amanezco Cuando hay tormenta Vas tejiendo nudos en el corazón Para luego pedirme perdón Y ahora que llegaron a mi vida Con más fuerza que desgana Abriéndome el camino Donde solo había zartas Dejando que el silencio Una vez más se me fuera